¡Suscríbete al canal! En el tema de abasto de recetas surtidas, Zoé Robledo externó que actualmente se está haciendo un ejercicio de redistribución de inventarios, ya que se tuvo un impacto en el número de recetas con el 88%, el cual la próxima semana subirá de porcentaje con el sistema de administración de insumos. Finalmente, en el proceso de adquisición de equipamiento, comentó que al Estado se destinaron 4.135 piezas, de las cuales el 75% fue para las unidades del primer nivel de atención y 40% del segundo nivel. Como parte de la estrategia de vacunación, el día de mañana, miércoles, se vacunará en los siguientes municipios a jóvenes de 12 a 17 años, primera y segunda dosis. A Pisaco, en el Hospital General de Zona Número 2 del IMSS y Unidad Médico Familiar Número 19, también del IMSS. Y en Ixtacuíxtla, en la Villa Mariano Matamoros, en el Auditorio Municipal de Ixtacuíxtla. En todos los municipios será en un horario de 9 a 15 horas, mientras que del 22 al 26 de agosto se vacunará en Tlaxcala, en el Centro de Salud Urbano, a jóvenes de 12 a 17 años y rezagados en un horario de 9.30 a 13 horas. Hasta aquí con la información me despido, no sin antes recordarle, en punto de las 20 horas no se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias. ¡Gracias!